Señal Directar Hoy quiero hablarles sobre lo ocurrido el 19 de septiembre pasado. Ante el sismo ocurrido en ese día, en donde se midieron 7.7 grados Richter, una vez más se mostró la importancia de las telecomunicaciones que permitieron difundir rápidamente el suceso y estar seguros de que nuestra familia y nuestros amigos se encontraban bien. La angustia de la población fue paralela a la confusión, toda vez que apenas se había terminado el simulacro que rememoraba los sismos registrados en 1985 y 2017, cuando se percibió el movimiento telúrico. La importancia y utilidad de la prevención mediante los ejercicios de los simulacros confirmaron que es una estrategia fundamental para salvar vidas. De hecho, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara no se reportaron pérdidas humanas. Cierto que las réplicas se han sucedido una tras otra, como la percibida durante la madrugada del día siguiente, que si bien fue de intensidad menor, nos recuerda que todas y todos debemos contar con una bolsa de emergencia, que podamos tomar rápidamente y que contenga, además de medicamentos que pueda requerir cada persona, los documentos básicos que nos permitan hacer trámites después del siniestro o del caso de un evento desastroso. Pocas veces reparamos en ello, pero debemos hacer conciencia de su utilidad para tenerla siempre disponible. Otro punto que requerimos tener presente es el mecanismo para comunicarnos con familia y amigos y el acuerdo de un punto de reunión para verificar que todos se encuentren bien una vez que nosotros mismos estamos a salvo. Una manera accesible de hacerlo es utilizar la mensajería disponible a través de las herramientas tecnológicas. Al respecto, vale la pena mencionar que este recurso es preferible a la llamada telefónica, ya que el incremento de la demanda momentánea supera rápidamente la capacidad instalada por los proveedores de telefonía, propiciando la saturación de las redes y tal vez la pérdida de la oportunidad para alguien que en verdad requiere hacer un llamado urgente que salve su vida. No sobra recordar que al finalizar 2021 se encontraban registradas en nuestro país más de 135 millones de líneas móviles, un alto porcentaje de ellas asociadas a un smartphone. Mediante el uso de este aparato y la mensajería instantánea, se puede también difundir información verídica sobre la situación que se vive en distintas zonas del país mediante otras plataformas como Twitter, Facebook o Instagram, o a dónde debamos acudir si necesitamos ayuda o bien a dónde acudir si queremos brindarla. Solo se recomienda ser extraordinariamente cuidadosos con la fuente de la información y asegurarnos que proviene de sitios oficiales porque desafortunadamente y con frecuencia se difunde información falsa. Evitemos hacerlo por el bien de todos. Es notable la disposición de los y las mexicanas para acudir en el auxilio de quienes más lo necesitan en el caso de una catástrofe. Esto ha quedado demostrado en sismos como los de 1989 y 2017, pero también en inundaciones u otro tipo de desgracia. Fomentar la solidaridad debe ser parte de una formación en valores, lo que nos corresponde tanto a las familias como a las instituciones educativas o el sector gubernamental. La información que se hace propia mediante la educación permitirá siempre estar prevenidos ante los desastres naturales y otros eventos que puedan afectar la vida de los ciudadanos.